Nodal se borró el último tatuaje relacionado con Belinda. ¿Se acuerdan que se había tatuado el nombre del álbum Utopía? Bueno, nos encantaría decirte que se dio cuenta que cometió un error al tatuarse la cara, pero ya sabemos que tiene otros tatuajes en la cara. Y aparte, ahora se tatuó una flor para cubrir la palabra Utopía, así como ven en esta imagen. De este modo, el intérprete de Adiós Amor logró su misión de borrar a Belinda completamente. ¿Sabés a dónde se fue para este trabajito? A Costa Rica, aunque claro, estaba aprovechando la visita porque tenía una serie de conciertos. Cristian Araya y su hija Catalina fueron los artistas encargados, y decimos artistas encargados, porque la niña Catalina de 10 años le tatuó a pedido de Nodal un corazón verde en la mano. Al concluir la sesión de tatuaje, Nodal afirmó que este último era su favorito. Seguinos en ¿Qué está pasando TV? Al infinito. Seguinos en Huawei. Crystal.